Aunque no lo conocían ni en lo general ni en lo particular, aprobaron diputados de la Comisión de Administración el modelo de anteproyecto del presupuesto del Congreso Estatal para el 2020. Sin embargo, no todos estuvieron de acuerdo pues según el PRDista Enrique Velásquez, los quisieron sorprender ya que les dieron la información una hora antes de la sesión donde habrían de votarlo. Y aquí no se hizo, no hubo ni el tiempo para discutirlo, nos están entregando hoy a las 10 de la mañana, está llegando el disco con la notificación a cada uno de los diputados. Ayer a las 5.17 de la tarde cuando recibimos el correo electrónico, ¿se les parece justo que tomemos tan a la ligera el presupuesto del Congreso? Cuando no hay baños dignos para los trabajadores, cuando no tenemos equipo en las oficinas, cuando se acortaron 100 millones de pesos el año pasado, que tenemos un presupuesto menor al del año pasado. No entendemos la importancia de un poder, discúlpeme, pero a mí me eligieron aquí para pensar, no nada más para obedecer. Y me parece que debe ser serio, que se trate con seriedad un asunto tan importante como el presupuesto. Por su parte, el diputado de Morena, Arturo Lemus Herrera, dijo que es absurdo que les hayan pasado un proyecto para que simplemente lo votaran, sin valorar que no hay ni sillas donde sentarse en las sesiones de comisión. Nosotros decíamos que cómo era posible que los recursos no se le den una prioridad adecuada. Yo invitaría a los medios de comunicación a que suban a los órganos técnicos para que vean cómo estamos en los órganos técnicos. No hay donde sentarse, no hay escritorios, no hay computadoras y también al interior, el problema que tenemos con el elevador, el problema que tenemos también con los baños, como dijo mi compañero Enrique. Entonces, sí es lamentable, la verdad, que se deje a un lado cuestiones prioritarias y que en este momento estemos votando el 4.2, que no tenemos el contenido ni la información de qué se trata. Solamente sabemos de manera extraoficial que se va a adquirir un terreno y que lamentablemente no sabemos realmente del manejo de ese recurso. Entonces, no podemos votar algo que no tenemos conocimiento. Sin embargo, el proyecto por 892 millones 550 mil pesos fue aprobado con los votos de los demás integrantes de esta comisión de administración. Con imágenes de Ricardo Chávarín, Señal Informativa, Rafael Hernández.